No se anima. ¿Por qué decidiste dar el paso? Porque estaba muy harta de tener un pelo muy maltratado. Uff, yo tenía el pelo fatal. Me teñía sin parar. Porque yo soy una persona muy práctica y lo de tener que teñirme cada dos o tres semanas me parecía una pérdida de tiempo y de dinero horrible. No lo veía ni elegante ni lo veía bonito. Bueno, pues a mí nunca se me había ocurrido. Pero una amiga que tengo me llevó al salón de Isaac y cuando yo le conocí, pues él lo primero que me dijo es ¿Por qué te tiñes el cabello? No lo entiendo. Y entonces, pues bueno, lo pensé y le hice caso. Y estoy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!